El puerto de Baltimore podría reabrir de manera muy parcial gracias a un canal alternativo alrededor de los escombros del puente Francis-Cott-Key. Esta ruta temporal permitiría salir de la ciudad a los buques que transportan mercancía esencial después del accidente que paralizó completamente uno de los puertos con más tráfico en Estados Unidos. Esto marcará un primer paso importante en el camino hacia la reapertura del puerto de Baltimore. No hay aún un calendario exacto para abrir este canal, pero el anuncio es una señal de progreso en el largo proceso de recuperación después del accidente. El presidente Joe Biden viajará a Baltimore este viernes para mostrar su solidaridad. Esta administración estará con el pueblo de Baltimore en cada paso del camino. Estamos contigo, Baltimore, y estaremos ahí hasta que lo logremos. Entre tanto, los equipos de demolición ya empezaron a cortar porciones de puente para facilitar la remoción de los escombros. Un segmento ya fue removido. Un trabajo peligroso y complicado que podría demorarse semanas. Y hecho de manera cautelosa para no poner en peligro a los trabajadores. Hay que hacerlo de una manera que no cause que partes del puente que están sobre el agua se muevan. Han estado bajo mucha compresión y tensión. Podrían comportarse casi como un resorte si no están gestionados por expertos. Dos enormes grúas son empleadas para remover los escombros. Y tres equipos de buzos inspeccionan secciones sumergidas del puente en las turbias aguas de río Patapsco. Jaco Puluzzi, Voz de América, Washington.